Radio hay un tractor En la radio hay un tractor Y el tractor, brum, tractor Brum y el tractor, brum y el porchito Oh, oh, oh Radio hay un tractor En la radio hay un tractor Y el tractor, brum, tractor Brum y el porchito Oh, oh Radio hay un tractor